Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de web CMS gratis en el cual vamos a seguir con el curso de OpenCard y vamos a ver como podemos añadir menú bueno, añadir lo que es menú en nuestro sitio web a través de las categorías vamos a aprender un poquito a como funciona todo este sistema de categorías y menús como vemos, tenemos aquí una categoría en la cual he puesto plantillas Yula 2.5 bueno, vamos a irnos a tablero, bueno, a la zona de administración lo que es el Backup Office y vamos a irnos a categoría, bueno, a catálogo y vamos a irnos a categorías en el cual, como veis aquí, bueno, tengo plantillas Yula 2.5 que es la que sale aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a editarla vamos a poner solo plantillas Yula vale, no vamos a poner plantillas Yula 2.5 para crear luego otras categorías inferiores dentro de plantillas Yula vale, si actualizamos ahora bueno, pues saldría únicamente plantillas Yula vale en este caso vamos a insertar una nueva vamos a poner Yula 1.6 vale, y vamos a poner aquí al igual Yula.6 en datos podemos elegir una categoría superior en este caso vamos a elegir plantillas Yula vale, que esté en el menú en la barra del menú superior y ya podemos guardar nuestro menú bueno, primero como vemos aquí si veis, está dentro de plantillas Yula si actualizamos nuestra página vemos como aquí tenemos Yula 1.6 vale ahora vamos a crear una nueva categoría en el cual vamos a poner Wordpress y aquí vamos a poner al mismo tiempo Wordpress luego se puede rellenar perfectamente la descripción etiqueta meta etiquetas meta y la descripción propiamente de esta categoría vamos a irnos a datos en este caso no vamos a señalar nada de categoría superior dado que no tiene nada que ver con Yula tiendas vamos a dejarlo como predeterminado y palabras clave SEO bueno, esto sería para poner lo que es bueno, pues una serie de palabras que englobe bueno, pues lo que estamos hablando realmente plantillas para Wordpress, etc. vale una imagen también podemos ponerla y lo que es importantísimo señalar la parte superior para que esté habilitado el menú vale y únicamente, bueno, pues le damos a guardar y como tenemos que ver en nuestro sitio vemos como tenemos Wordpress vale tenemos plantilla Yula 1.6 y tenemos Wordpress vale entonces no tiene ningún misterio más es muy fácil de poder crear nuevos menús lo único sí como he dicho muy importante vamos a ver el último para que no os olvidéis es poner siempre marcar esta casilla vale porque si no marcamos esta casilla no nos saldrá este menú de aquí arriba vale luego este menú también lo podemos modificar tanto el color como el estilo todo pero bueno esto sería a través de código en el archivo header.tpl vale en el caso de que queráis bueno pues podemos modificarlo a través de ahí vale a través de CSS etc. vale así que bueno amigos espero que os haya gustado este nuevo vídeo del curso que bueno dejad vuestros comentarios vuestros like suscribíos a mi canal y nada amigos nos vemos en un nuevo videotutorial chau 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 Gracias.